El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta como es el sábado de la noche, en este sábado de conciertos Decidimos titular así la etiqueta del día de hoy porque de verdad la ciudad, por lo menos la capital, Caracas Está plagada de conciertos por lo menos por los últimos dos meses El próximo trimestre hay muchísimos, pero de cualquier manera queremos notificarles Que pueden interactuar con nosotros a través de arroba sábado de la noche GB Por supuesto nuestra cuenta de Instagram, también en Twitter arroba sábado de la noche simplemente sin el GB Y las personales de Yoli Lu, Yo Soy Orzua y Melisa Rauseo También queremos notificarles que hasta ahora estuvimos intentando arduamente contactar a Jorge Celedón Bueno, a su representante aquí en Venezuela o a su jefe de prensa aquí en Venezuela No logramos localizarlo, después tratamos de localizar a su manager El manager nos dijo que él estaba en el sepelio de un gran amigo, de un conocido Que esperáramos una horita más porque estaba pautado para la primera hora Y ahora nos dice que aún continúa allí y que no va a poder Y que no contesta tampoco el teléfono Ah, que no contesta el teléfono, que se comunicó, fue con su chofer y el chofer le dijo que aún se encontraba allí No sé, no sé qué dicen ustedes, lo que pasa es que yo creo que un compromiso es un compromiso Obviamente si tú ya se te muere un gran amigo, que yo creo que es una pérdida irreparable Y que no estás en ese momento para estar dando entrevistas, ni para estar con show, ni con espectáculos Porque yo lo entiendo, no es que nosotros tres ni el equipo de producción tenga corazón Pero eso es un evento, digamos, que ya tú sabes desde el día anterior Es que ahí, mira, voy a parafrasear a mi milazo en la novela Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Era lo que hablábamos un poco con los compañeros Que se entiende perfectamente el momento por el que puede estar pasando Si efectivamente su mejor amigo falleció Eso se entiende perfectamente Pero entonces no te comprometas No le digas al equipo de producción que llame en una hora, que en una hora no sé qué, que no sé cuánto Y a la hora no vas a contestar el teléfono Cancela la entrevista desde el primer momento Y nosotros vemos cómo resolvemos el espacio que tenemos que llenar Para atender a nuestros televidentes Porque nosotros tenemos un compromiso con quienes nos ven Entonces, una cosa es que puedas estar viviendo un momento muy duro Que no lo dudo si efectivamente perdió uno de sus mejores amigos o su mejor amigo Y otra cosa es que comprometa su palabra con un equipo que está esperándolo Para poder trabajar y para poder cumplir con una pauta que hay Entonces, bueno, cancélala desde el principio No nos hagas esperar y resolvemos Además, a mí también lo que me da un poco de fastidio, ¿no? Por no utilizar otro término Que yo creo que es un término adecuado en este momento Así pueda sonar muy coloquial Es que uno toma su tiempo Nosotros no llegamos aquí a improvisar Uno toma su tiempo para leer de la vida de Jorge Celedón Porque si uno lo conozca, si uno sepa de su trayectoria Siempre hay que actualizarse Porque no sabes qué está haciendo en este momento Y siento también que era una entrevista súper interesante Primero porque este año justamente cambió de acordeonero También en el 2020-2021 se dijo que estaba en bancarrota Y pues a ver si ya había superado ese momento Y viene justamente a una gira por Venezuela Y es su reencuentro con el público nacional Después de tantos años Yo creo que era oportuno conversar con él Para aclarar muchos temas Que a lo mejor, no sé, a lo mejor no contestaba Como Andrés Sandoval No quiso responder lo de su separación Pero era nuestra obligación Total Aparte que la palabra es un contrato Interrogarlo sobre eso La palabra es un contrato no afirmado Y en efecto, pues todo un equipo Estaba esperando por él para conversar con él Pues esta vez no se pudo concretar esa conversación Incluso si te pones a ver desde el punto de vista De lo que a él le podría convenir o no O sea, él tiene que hacer una campaña de promoción intensa Para este espectáculo Que va a haber el 28 de mayo En el estacionamiento del poliedro de Caracas Porque es el estacionamiento del poliedro Es decir, necesitan una convocatoria importante Y si bien sabemos que el vallenato Arratra a muchísimo público en nuestro país Lo cierto también es que hay tanta oferta en este momento Que tú tienes que pujar para que vayan al tuyo Bueno, yo como ya lancé todo mi veneno Porque de verdad que me da mucha molestia La pérdida de tiempo No solamente de buscar información De la emoción que es entrevistarlo De estar aquí esperando, etcétera Pero también tengo que decir en su defensa Que él es una persona bastante humilde Yo lo he tratado muy de cerca Porque bueno, como se recordarán En aquella fracasada boda lo tuve Porque eres así Porque, ya va, un momento La boda no fue fracasada La boda se realizó En aquel fracasado matrimonio El matrimonio se extendió Pero bueno, Héctor Lavo no decía Todo tiene su final Nada dura para siempre Una renovación de autoridades nomás Bueno, pero en fin Él estuvo allí Y mientras todos los artistas venezolanos Pedían requerimientos Pero bueno, los requerimientos eran De aquí al cielo Él simplemente dijo No, a mí en mi camerino Ponme unos pequeñitos Que es lo que a mí me gusta Y un vasito de agua Mentira Solo eso De verdad ¿Tequeño y agua? Interesante combinación Menos mal que no Creo, creo que fue Van Halen Cuando vino a Venezuela Que pidió en camerino Unos melones cuadrados Que solo se producen en Japón Bueno, pero es que Si te lo pedí en la boda Dime tú Pero es que ya va, ya va Hay artistas venezolanos Que van más o menos por allí Por ahí Y que tráeme esto En una época Bueno, porque Claro, ahora están todos los bodegones Y todo esto Pero a lo mejor En esos años Era más complicado Había que mandarlo a buscar Pero igual lo pedían De cualquier forma Nunca pierdas la fe Es así Es esa conferencia Esa charla Que viene a brindarnos A Laura Chimaras Aquí en Venezuela Justamente tenemos un sonido Sobre eso Ella invitando pues A todos los televidentes El sábado de la noche Vamos a escucharlo Y regresamos Hola a todos Por aquí les habla Laura Chimaras Y me complace decir Que voy a ir a mi país A mi tierra Voy a ir a Venezuela Por primera vez A presentar mi conferencia Nunca pierdas la fe Nunca pierdas la fe Fue creada Gracias a un libro Que sé que muchos venezolanos Tienen en su mesita de noche Muchos venezolanos Han sanado Ese dolor del duelo Y esa tragedia en su vida Gracias a estas líneas A este evento Puede ir la familia Los amigos Los allegados Toda aquella persona Que sienta una confusión En su vida Un dolor Toda aquella persona Que se sienta desmotivada Esa noche va a encontrar El camino del caos Al orden Va a encontrar Un despertar Espiritual Va a encontrar Por sobre todas las cosas Poder crear Una fe inquebrantable Va a ser una noche Magnífica Una noche Llena de mucha energía Entonces Paso por aquí Para invitarlos Voy a estar el 16 de junio En Lechería En el Hotel Punta Palma Voy a estar el 19 de junio En Caracas En el Teatro Municipal El Día del Padre Para celebrar No solamente A los padres que se fueron Sino a los padres Que quedan vivos Y voy a estar el 25 de junio En Maracaibo Cerrando esta gira De tres fechas En el Teatro Bellas Artes Las entradas Las puedes conseguir En laurachimaras.com Y siento que es momento De brindarle A cada venezolano A cada persona De nuestro país Un poco de esperanzas Y un poco de fe Así que los invito A nunca perder la fe Nos vemos Venezuela Nosotros nunca perdemos la fe Sobre todo en los venezolanos Y sabes que es momento De retribuir Todo aquello Que nos han dado Los artistas Durante tanto tiempo Porque hay unos que A pesar de vivir Fuera de nuestras fronteras Siempre estuvieron pendientes Del programa Del país De los medios De comunicación Nacionales Y cuando ellos necesitan Es justamente Como Laura Ahorita Promocionar Porque viene A una conferencia Aquí Yo creo que hay que Brindarle su espacio Porque ella nunca dijo Que no En el momento Que a lo mejor No nos necesitaba ¿No? Entonces yo creo Que es el momento De retribuir Esos favores No como hay otros artistas Que siempre eran No, 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 no Pero ahora Por favor Dame un espacio Porque quiero anunciar Que voy a hacer tal cosa No Para eso no hay cabida Bueno Yo creo que es esencial Lo que tú planteas De ser De corresponder De ser coherente De ser coherente Y ser consecuente O sea Si hay alguien Que te ha tendido la mano En todos los momentos Y que te ha abierto las puertas Para que tú pases Y hables de lo que quieras O sea Creo que cuando La situación cambia Debes mantener La misma posición Y en este caso De verdad Laura ha sido Súper consecuente Yo creo que Alargando el legado De su papá A quien tuve La oportunidad De conocer y tratar Y que era un tipo De verdad Bien plantado Bien chévere Y un tipo Que respondía Y además de ser Súper inteligente Siempre eso Pues súper ¿Verdad? A los medios Tú podías llamarla En plena cuarentena A lo mejor Mira Laura Quiero saber Cómo estás pasando Estos días Que estás haciendo Encerrada en tu casa Y ella con gusto Respondía Siempre un sí Siempre de buena onda De buena manera Y yo creo que Eso siempre Hay que retribuirlo Y yo creo que yo Nunca voy a dejar De maravillarme Con la transformación Que ha sufrido Ella como figura Pública Primero como actriz Y hoy por hoy Como escritora Y como motivadora Y si hay algo Que valora El comunicador social El periodista Es poder conversar Con un entrevistado En el que tú Encuentras Profundidad Profundidad Análisis Reflexión Y hoy por hoy Uno se acerca A las redes sociales Y a los textos Que escribe Laura Y vas a hallar Precisamente eso De verdad A mí me gustaría estar No sé si el 16 En Lechería O el 19 Aquí en Caracas Escuchando Ese evento Nunca pierdas la fe Ahora bien Yo no sé Si ustedes vieron Ese mensaje Conciliador Yo creo que es La palabra correcta De Gio De la melodía perfecta Ante todas aquellas Acusaciones Por parte De la madre De su hija Semanas atrás Nosotros decíamos O hace un par de semanas Justamente Decíamos Que la madre Había puesto A través de sus historias Palabras más Palabras menos Que Gio No se encargaba De la niña Ni emocionalmente Ni económicamente A él Le indagaron Sobre el asunto Primero hizo unas historias En las que decía Que iba a intentar Verla lo más pronto posible Que yo creo que eso Es algo muy superficial Porque intentar Bueno todos intentamos Yo intento Hacerme millonaria Pero bueno No sé si lo lograré Este Intentar es algo Muy fatuo Para esa relación Padre hijo O sea hay que hacer No hay que intentar Entonces Este Ahora Si creo que Se reivindicó Con No solamente Con su hija Y con la madre De su hija De alguna manera O intenta reivindicarse A través de este mensaje ¿Qué era lo que te iba a decir? Tú estás usando una palabra Que es clave en todo esto Intentar O sea en este caso No se trata de intentar En este caso Se trata de hacer ¿No? La semana pasada La viperina Que la tuvimos aquí En el estudio Comentaba precisamente Esta información Que había publicado Que le había valido Algunas amenazas Por parte de Gio Y de verdad A mí me parece Bastante responsable Que él haya decidido Responder a través De las redes sociales Sin agredir Verbalmente a nadie Ni a la madre De su hijo Ni a la viperina Ni a nadie Que haya hablado Sobre el tema ¿No? Eso me parece Bastante responsable Creo que además En su mensaje En este mensaje Que estamos viendo En pantalla Él reconoce Hay un reconocimiento Implícito De que ha sido Un poco descuidado En su rol de padre ¿No? Yo espero Que no solamente Lo intente Y que no solamente Escriba Que quiere recuperar El tiempo perdido Sino que además Lo recupere Y es que precisamente Hacia allá van mis palabras Que esto no se quede Solamente en una publicación En Instagram La bebé sigue siendo Muy pequeña Pero más allá De las palabras Los hechos Son más contundentes Que cualquier deseo O pose en Instagram Que tenga mil likes Y que tenga mil comentarios Todavía estás a tiempo Aparte que Obligado ni los zapatos El amor El cariño Que uno siente Por una persona Debería ser algo espontáneo Más si esa persona Nació De ti ¿No? Entonces Bueno ojalá Que el tiempo Permita que Gio Se reencuentre rápido Con la niña Y que pueda estar Mucho más presente En su crecimiento Y en su crianza Sabemos además Sabemos además Que la relación Con la madre De la niña Es una relación Fría Porque él lo dijo Aquí en este estudio Que no hay una relación Muy estrecha Pero eso es una cosa Y otra Que cumple sus responsabilidades Como padre Y nadie lo obliga O sea Él no tiene por qué estar Con la madre De la niña Claro No hay ninguna No hay ninguna obligación Ahora Si hay una obligación Con su hija Con su hija Claro No es decir te amo Es que haces Para demostrar que la amas Esto es un sábado De conciertos De conciertos La etiqueta que estamos utilizando Señores Todavía resta Algo de programa Así que por favor No se nos muevan Ya venimos Sábado en la noche Sábado en la noche